El Hospital San Vicente de Arauca decretó alerta roja debido a la ocupación de un 100% de los cuidados intensivos. UCI también recomendaron las medidas de autoprotección contra el COVID-19. Por la ocupación de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI con soporte a ventilación del Hospital San Vicente de Arauca con pacientes con COVID-19, este centro asistencial declaró la alerta roja. El personal ha estado muy optimista y pues ha estado trabajando, sin embargo para nadie es un secreto que a nivel nacional nosotros hemos tenido un déficit de personal asistencial específicamente para la consecución de médicos generales y especialidades. Entonces esto ha aumentado la crisis porque pues con el mismo personal médico tenemos que manejar los pacientes que se encuentran tanto en la parte de afuera como los que se encuentran en las unidades de cuidados respiratorios. La alerta roja pues está enfocada precisamente a externa y también interna. La parte interna hace referencia a que nosotros como personal de la salud pues nos va a tocar en cualquier momento tener que hacer múltiples horarios, tener más horas de las que ellos están trabajando porque pues precisamente para poder suplir esas necesidades es muy difícil en este momento contar con el recurso que se requiere. La directora del Hospital San Vicente de Arauca, Olga Lucía Guapacha, le hizo un llamado a la comunidad en general para que tomen las medidas de autoprotección porque el centro asistencial se encuentra congestionado. Y en la parte externa es para hacer el llamado a la comunidad pues uno a que tomen sus medidas de precaución, su bioseguridad porque pues los pacientes no pueden seguir aumentando de esta forma y sobre todo que nos están llegando en unas condiciones muy difíciles de manejar. Como yo ya les decía solamente tenemos dos en básicos que quiere decir que el restante de los 16 pacientes están ya en unidades críticas que son unidades donde se manejan el paciente ya con muchas dificultades respiratorias y esto ha aumentado el cargue del oxígeno. La funcionaria también dio a conocer que a nivel nacional se presenta escasez de algunos medicamentos por el paro que se realiza en todo el territorio colombiano. La escasez que hay de la consecución de algunos medicamentos, para nadie es un secreto pues nosotros por la dificultad financiera, la falta de presupuesto y dinero pues ha dificultado que nosotros tengamos los insumos necesarios pero ahora que se está haciendo el esfuerzo para conseguirlos en ninguna parte del país se consiguen sedantes del tipo del Mirazolam, Propofol, entonces esto ha dificultado también pues de que los pacientes estén completamente adecuados a un ventilador o se acoplen a él y pues dificulta la situación y prolonga un poquito las dificultades. El Hospital San Vicente de Arauca tiene un convenio interinstitucional con el Hospital de Saravena. Una ventaja que se ha tenido es que pues nosotros tenemos un convenio interinstitucional con Saravena y Saravena pues nos ha apoyado mucho en cuanto a insumos, como medicamentos, en cuanto a sangre y algunos componentes que ha sido imposible traer de fuera del departamento. La unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Arauca se encuentra en un 100% por el incremento de los contagios del coronavirus.